Señales de peligro durante el embarazo. Durante el embarazo hay muchas señales que nos pueden indicar que algo está mal, que en este momento hay un alto riesgo en la madre como para el feto. Y estas señales son dolor fuerte de cabeza, leucocitosis, zumbidos de oídos, mareos o desmayos, lumbalgias, fiebre o escalofríos, ataque o coma, convulsiones, si el bebé deja de moverse o si existe sangrado vaginal, si hay también inflamación de la cara y de los pies, es decir, que se han edematizado, todo eso concertan señales de peligro en el embarazo.